Calendario del solsticio de infierno Día 21 Cierra tus ojos y con las manos en el pecho sonríe. Felicitaciones, hoy es el día de tu renacimiento. El universo te ama y sabe que tienes la valentía, la curiosidad y la energía para contemplar la diversidad en todo cuanto existe. Vive plenamente. Toma el riesgo de salir a enfrentar el día con amor y comprensión. Arriesgate a sonreír. Levanta la mano por el derecho a la libertad. Dis sí y sé feliz, muy feliz. Inhala amor Exhala gratitud Siente como tu cuerpo está en sintonía con el resto del universo Siente como tu corazón late al ritmo del sol central Siente el aire alrededor tuyo entrando por tus pulmones y oxigenando cada partícula de ti Siente como todo tu cuerpo comienza a brillar Poco a poco Más y más En un dorado brillante Expandiendo su luz A todas partes Eres luz Eres felicidad Eres amor Eres abundancia Éxito y comprensión Feliz renacimiento Un abrazo de luz para ti Y buen camino Un abrazo de luz para ti Un abrazo de luz para ti Un abrazo de luz para ti Un abrazo de luz para ti